Según tu punto de vista, yo soy la mala Vampireza en tu novela, la gran tirana Cada cual en este mundo, cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo, en la mente de cualquiera Desencadenas en mí, venenosos comentarios Después de hacerme sufrir, el peor de los calvarios Según tu punto de vista, yo soy la mala La que te llegó hasta el alma, la gran tirana Para mí es indiferente, lo que sigas comentando Si dice la misma gente, que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Según tu punto de vista, yo soy la mala La que te llegó hasta el alma, la gran tirana Para mí es indiferente, lo que sigas comentando Si dice la misma gente, que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Fui yo quien salió ganando